¡Ey! ¡Waaaaaah! Yo no conocía a Gardel Era casi me tis una vez Y eso me dio notoriedad Era un momento en la ciudad Qué rico tipo es de Gardel También lo vi cuando empezó Se lo advertí pero el no es yo ¡Pobre Gardel! ¡Pobre Gardel! Me comí una pierna de Gardel Me siento muy bien la digestión No es uno más, no es del montón Y esa vez hablé con él Y eso me dio mucho cartel Me lo comí, lo digerí Y lo llevó dentro de mí Con el pirán gracias a él Gracias a Gardel ¡Guardel, Gardel! ¡Qué rico es Gardel! 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 He comido un disco de Gardel Y ahora canto tangos como él Y sonrío como él Me compino como él Y el rico es Gardel Me lo comí, lo digerí Y lo subo dentro de mí ¡Guardel, Gardel, 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 Gardel! ¡Qué rico es Gardel! ¡Guardel, 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 Gardel! ¡Guardel! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.